Ahora, la próxima competencia es de la Fiat Competicione. Está Dani Garagiola otra vez, Dani, ante esta situación de sorteo largando en punta. Habrá que aprovecharla de la mejor manera posible. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Sí, la verdad que sí. Ayer hicimos una buena carrera. Lástima que tres vueltas antes se nos rompió una manguera del turbo y no pudimos seguir. Así que estamos tranquilos, venimos bien, estamos sólidos. Así que hay que aprovechar esta ventaja. Buen domingo. Gracias, igualmente. La palabra de Dani Garagiola. Les voy a tirar una y se las dejo picando mientras voy al auto de Elfino Eduardo Ribato. Imaginan el 10 de diciembre un gran cierre, coronación del automovilismo argentino. TC2000, TC2000 Series, Fórmula Nacional, Top Race, Top Race Series. Bueno, se las dejo, se trabaja en esa idea. Estoy con Eduardo Ribato. Ayer, Eduardo, una linda carrera, una gran carrera. Está poniendo absolutamente todo. Imagino que hoy no será muy distinto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Saludos. Buen día para todos. Bueno, espero hacer hoy una buena carrera también. La verdad que estuvo muy linda. Vamos a tratar de repetirlo. Mucha suerte. Gracias. La palabra de Elfino Eduardo Ribato. Está todo preparado para lo que va a ser esta competencia. Máquina número 12 que larga en la primera fila con Dani Garagiola. Bueno, es de gran fin de semana. Eduardo Ribato que ayer hizo podio y hoy está ahí ante la chance de poder ir por la victoria. Leo, estamos volviendo a los viejos tiempos porque los grandes premios coronación del Automovil Club Argentino en su momento incluían también hasta el turismo carretera. Corrían todos acá en Buenos Aires. Yo recuerdo que era adolescente. Veníamos y veíamos todo. Las grandes definiciones. Se corrían todo. Fórmula, la DOLA, 4, la Fórmula 1. Todas las categorías. Sí, un lindo festival de automovilismo que uno piensa también en los equipos que hoy están en el Top Race y en el 2000. ¿Sabes quién lo oficiaba? Que no es fácil. El mismo combustible. Así que bueno. Mirá el Flaco Arduzo ahí para la foto. Ahí está uno de los grandes referentes que va a tener este campeonato sin ningún tipo de duda. Javi, sigo contigo. Claro que sí. Marce está Gustavo Fernigrín. Y bueno, a cerrar bien el domingo. Arrancaste muy bien el fin de semana. Así que vas por una buena carrera. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día a todos. Sí, la verdad que venimos redondeando un fin de semana lindo, con ritmo. Ayer nos fue bien en la carrera. Así que bueno, trataremos de mantener el mismo ritmo hoy. Bueno, viendo cómo se desarrolla la carrera, ¿no? Claro que sí. Suerte, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por apoyar el deporte. Ahí está la palabra de Gustavo Fernigrín. Mario Puig debería haber largado detrás. No corre. Bueno, no corre Mario Puig. Esto iba a decir Javier de la Rose. No va a ser de la partida. Lamentablemente el piloto argentino radicado en Miami. El amigo del Pato, Juan Manuel Silva. Un abrazo grande al Pato, ¿eh? Juan Manuel, cuando ya está todo preparado. Ya el vehículo de seguridad lo va a llevar de tiro. Y ahí está el cajón vacío. El número 5, donde debería haber largado Mario Puig. Por lo tanto, tiene vía libre. Daniel Di Falsis, que largaba por detrás. Y Víctor Cornejo, que larga allí por el lado izquierdo de la pista. Ahí está Fernigrini. Ahí está el auto número 32 de Carlitos Míguens, que vuelve. El 47 es el chileno Cornejo. El 17, el príncipe Daniel Di Falsis. El 53, el auto negro. El bigotón Federico Braga. A la izquierda está Daniel Cosenza. Este es Richard Estudarmilne. Cristian Romero. Hernán Maienza. El 77 es el de Lobo Fabián Gruchio. Ahí estaba la grilla de partida. Y el 68, el pibe Nacho Méndez. Linián, que está listo para correr ya su segunda final de la temporada. Roberti y Leandro Conte van cerrando el pelotón. Ya arrancan en este domingo con una jornada bárbara. Cielo totalmente despejado. Al final, Leo amagó la lluvia y no llovió nada. Tres botas cayeron. Sí, en los dos días. Pero pasó por acá al ladito la lluvia. No es que no llovió. Acá muy cerquita llovió. Acá en Matadero, algunas gotas callan. Claro, pero no pasó nada. Y por lo menos hoy tenemos un domingo un poco más fresco. 20 minutos más. Una vuelta a la segunda carrera. Que tendrá a Daniel Garagiola. Largando de la pole position con Eduardo Rivato en la primera fila. Segunda fila para Gustavo Fernigrini. Con Carlitos Miggens en la tercera fila de esta segunda carrera. Para la primera fecha de la fiesta de competiciones. Mario Pulch no lo estará haciendo. Solamente el chileno Víctor Cornejo en la tercera. En la cuarta Daniel Di Falsi con Federico Braga. Históricos de la categoría. En la quinta estarán largando Daniel Cosenza con Richard Stuart Milne. La experiencia ahí. Cristian Romero, uno de los campeones de la categoría. Junto a Hernán Mayenza, el piloto de Rosario. En la séptima fila estarán largando Fabián Grucho con Ignacio Méndez. El piloto debutante Agustín Roberi con Leandro Conte en la octava fila. Ahora, en la novena, estarán partiendo... Ah, no. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Con Roberi Conte sobre el final. Sí, señor. Y ahí estamos calentando los neumáticos. Ahí está Daniel Icaragliola buscando una nueva victoria. Ya ganó en la categoría el piloto de Villa Devoto. Ahí está esta imagen que nos muestra el cielo totalmente despejado sobre el Autódromo de Buenos Aires. Ahí está el auto número 7 de la Vispa, ¿eh? Del Platinado de Daniel Cosenza. Mauricio, como diría un amigo nuestro, cielo diáfano, ¿no? Sí, sí. Sin una pizca de nubosidad. Sí, señor. Impresionante. Un gran amigo. Una bárbara. A quien le mandamos un abrazo grande. Y ahí está Daniel Icaragliola. Allí está el auto número 12. Ojo con el 12 de Ribato, ¿eh? Y lo veo bien a Fernigrini, Leo. Está inspirado. Sí, ayer corrió muy bien, teniendo una gran chance. Asesorado, como siempre, por el señor Marcelo Julián, que como está operado, no puede correr ya la próxima. Creo que sí lo hace. Y estuvo muy paciente en ese pelotón de adelante que estuvo picante, ¿no? Y no, no estuvo involucrado en ninguna situación. Sumando buenos puntos, vamos a ver ahora, largando de la segunda fila, el auto Rosas 222. Asesor de asesor, porque a Julián lo asesora el señor Buensaler. Ah, mirá. Ahí estamos, todo listo. Semáforo rojo. Se va a apagar, se va a alargar. El pie derecho a fondo en Buenos Aires. Se largó. La monomarca, por excelencia, está en carrera. Ahí van rumbo a la primera curva del circuito. Los 15 protagonistas que tiene esta final. Por la cuerda garayola, por afuera va Ribato. Se manda el Fucsia de Ferregrini por afuera. Segundo, pero entró un poquitito pasado. Y ahí Ribato cambia la maniobra. Puede ser Montero el fino. Muy bien por adentro. Viene allí haciendo la maniobra el auto de Richard Estud. ¡Uy! A Romero. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! Cómo salió a campo otra vez. ¡Frenalo, negro! Y ahí están doblando en la curva de la confitería. No liga Romero, Leo. No, y bueno, una fecha difícil para Romero. Recordemos que este campeonato, a diferencia de los anteriores, no tendrá playoff. Será un campeonato directo de primera a última fecha, con una última fecha de puntaje doble. Por eso está perdiendo puntos importantes el excampeón de la categoría. Le cambiaron el auto al chileno Víctor Fornicio. Ahora está con ese auto que manejaba el año pasado Juliani, que ayer creo que lo manejó Mario Puig. Cuando instaga la llave, la Ribato, Fernigrini, miraba el bigotón. Está cuarto Federico Braga. Bueno, buena arranca de Garagliola también de Ribato. Fernigrini que tuvo vía libre en los primeros metros. Así se acomodan los primeros puestos de esta fila india que se va armando. Gran largada de Braga, ¿eh? Había largado octavo, ya pasó cuatro autos. Detrás de Braga aparece el auto de Carlitos Miguel en recta principal. Aquí está Garagliola, que hizo una primera vuelta perfecta. Va a cumplir el primer giro. Pasa Daniel. Ahí está, qué buena cámara, ¿eh? Me pasan por arriba de la cabeza y estamos recorriendo la recta principal. Ya lo hizo Garagliola, Ribato, Fernigrini, Braga, Miggens, Cosenza, el Príncipe de Iphalsis, Stuart, Milne, Mayenza, Grunzio, Roberi, Méndez, Conte, Cornejo y Romero. En ese orden han pasado los protagonistas. Avanzó también el pibe Nacho Méndez, que está 12, había largado 14. Bueno, otra carrera para Braga que ayer la tuvo que pelear desde atrás. Y ahora ya rápidamente avanzó cuatro lugares y está a la cola de Fernigrini, el auto negro número 53, uno de los que se prende como candidato a la victoria. Bueno, en cualquier momento tendría que volver el señor Federico Sález Alvia. Sí. Ahora está tranquilo. Esta tendría que haber estado. Vos sabés que hoy a la mañana se pasaba una carrera histórica en TC 2000 y con un neón negro aparecía Félix Torino y Federico Basueli Sález Alván, piloto también de TC 2000 en su momento, y gran protagonista de estas frías competiciones. A ver qué pasó ahí. Uy, lo tocó el pato. Mirá Romero. No, pero algo le pasó a Romero. No se ve un toque. No, pero cuando frenó se le corrió el auto. Ah, agarró la traía. Sí, sí, sí. Se descalza el auto y después le pega el latigazo y se saca de las manos. Ahí, 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 cuando toca abajo. Le digo que menos mal que quedó en el pasto y que no cruzó la pita, porque si no, estábamos hablando de un golpe fuerte cuando se le viene el ribato a Garagiola. El tercero firme, Fernigrini, que lo aguanta a Federico Braga. Ese es el príncipe di Falsi con el auto número 17 peleando con Daniel Cosenza, recta principal. Y a cumplir una nueva vuelta en la segunda de carrera. Por ahora firme el puntero Garagiola. Bueno, ahora con la fila india armada, ya las posiciones acomodadas se van a empezar a desconocer. Mirá, mirá, va ribato. Uy, lo tocó un poquito ribato de costado. Soltá lo fino que te van a rajar. Y aprovecha muy bien Fernigrini para hacer ese voto. También Braga ha perdido terreno. Claro, que levantó para... Lo perdonó a Garagiola para que vuelva a recuperar la punta y perdió dos lugares ribato. Sí, con buena fe, absorbiendo el contacto. Ribato levanta y aprovecharon los dos que venían atrás. Cambian las primeras posiciones de la carrera. Ahí estamos ya bajando por la zona del Curbón Reutemann. Cuando el récord lo marcan para Carlitos Míguez. El auto número 32. Pero bueno, veremos. Porque aparece allí en el quinto giro. Lo hizo Carlitos Míguez. No, 5, pero vamos por dos vueltas de carrera. El número está mal. Y cuando hoy estamos con Garagiola, ribato, Fernigrini. Era el paso por la recta. Pero esto ha cambiado. Porque ahora el nuevo segundo es Fernigrini. Y el nuevo tercero Federico Braga. Que ya viene perdiendo el guardabarro. Delantero izquierdo. Sí, Garagiola en algún instante de zozobra. Ahí en el frenaje de la curva. A uno ahora tiene algo de aire detrás de Fernigrini. Veremos si puede sostener esa primera posición que tiene desde la primera vuelta. Bueno, y ahí está peleando Richard. Mirá que tres se juntaron, ¿no? Dos en Zadifalsis y Richard Stuart Milne. Recta principal. Tres vueltas de carrera. Pasa el líder Garagiola firme. El nuevo segundo Fernigrini. El nuevo tercero Braga. Ribato de segundo pasó a cuarto y quinto. Ya está el más rápido en pista. En Carlos Miguez. Por eso me marcaba el sí. Aunque el fin estaba quinto. Había hecho el récord de uno. Bueno, Ancho Garagiola doble. Va a aprovechar Fernigrini. Desde atrás el amarillo y el naranja de los experimentados. Cosenza y Difalsis también se suman al pelotón. Buscando la primera victoria en la categoría. El ruso Fernigrini va por afuera. Garagiola va por la segunda. Braga va por unas cuantas más. Aunque ha ganado y fue campeón de la categoría. Y después aparece Ribato. Carlitos Miguez que también fue la campeón. El sexto lugar, buena tarea para el Dani Cosenza. Y después aparece Daniel Difalsis. Cosenza que en algún momento fue compañero de Leo Bernián. Y se compacta el pelotón. ¿Por qué? Porque el puntero es el más lento de los cinco de adelante. Por eso la fila guiria bien apretada. Y con las posiciones que van a empezar a intercambiarse. Bueno, ahí estamos en el curvón con Garagiola. Con Fermigrini, con Braga. Ojo en el final, eh. Fermigrini y Braga son áspero. Ribato querrá recuperar. Tiene un buen auto. Carlitos Miguez se mantiene. Bien en su reaparición en la categoría. Y después peleando. Celsa, Difalsis, Stuart, May y Elsa. Gruchio. Todos históricos pilotos de categorías monomarca. Cuando va a cerrar cuatro vueltas. Quedan 14 minutos para el final. Queda mucha tela por cortar. Dobló abierto. Hace radio de giro raro, Garagiola. Sí, me parece que en esta vuelta. El que hizo el radio distinto es Fermigrini. No fue muy cerrado. Pero fíjate que el resultado es el mismo. No perdieron ni Garagiola, ni Fermigrini. Perdieron velocidad. No hay diferencia, ¿no? Yo te decía Garagiola porque dobló muy abierto. Pero bueno. Cada uno va por donde puede. A veces por donde puede. ¡Uy! Se cruzó Mayenza y lo esquivaron muy bien. Richard Stuart Milne. Y el de lobo Fabián Gruchio. Y ahí está Mayenza volviendo a la pista. Hernán, una pena. Ahí salió a campo traviesa y perdió posiciones importantes en esta carrera friccionada. Y ahí está la pelea entre Gruchio y Richard Stuart Milne. Que como siempre, un señor en la pista, Richard. Sí, y avanza a un lugar. El 18 es el de Stuart Milne. El 77 es el de Gruchio. Dos de los históricos de la categoría. Bueno, vuelvo a insistir que es uno de los diseños que más me gustan de Richard. Siempre. Siempre ha tenido de los otros partidos de la categoría. Impecable el Lord. Entonces lo toque, lo dejo guardadito y lo está. El que me gusta es el ganador de ayer. Ah, sí, claro. El de Seacaluga. Sí, sí. Y hoy no está corriendo. Y ahí estamos con esta carrera que va a cumplir cuatro vueltas. Recordamos que por tiempo. Y qué pasó. ¡Ay, cuidado! ¡Uy! Cómo salió Gruchio. Como una flecha para adentro. Menos mal que lo esquivaron. Y ahora está haciendo Driftin ahí. Gruchio que va a volver a la pista. Pero complicado en este fin de semana. El piloto de Lobos. Uno de los más ganadores también. El que tiene la historia en la categoría. Pasa por la recta principal. Hasta aquí ha manejado muy bien Daniel Caragliola. Ha evolucionado totalmente. Ya pasa por la recta buscando la segunda victoria en la categoría. El segundo lugar para el ruso Fernigrín. Tercero Braga. Cuarto ribato. Ya entró de costado Gruchio. Lo esquivó de milagro. Agustín Roberi. Un sector feo para que se cruce. Este de Azcari. El saltito. Tratar de tirarse lo más adentro posible. Bueno, se le salió del rato. Recuerdo cosas que te hizo acordar una piña muy fuerte. Y se llevó por allí. Y se le tuvimos pista. Hace más de una década. Igual y entró por igual rato. ¿Verdad? No, no. Pero fue a la salida del 9. Ah, del 9. Fue para adentro. Para adentro. Con el paso. Terrible. Con el auto de Sevicolombo. Sí, señor. Sí, señor. Se le piso abordar a esa piña. Bueno, ahí está el líder. Yo pensé que Fernigrín lo iba a atacar más rápido, Leo. Sí, pero no le sobra nada tampoco a Fernigrín. Y en la última vuelta en el parcial 2. Se despegó. Carayola haciendo récord en el parcial 2. Por eso esa diferencia de casi medio segundo. Que le da cierto aire, ¿no? Para los frenajes más complicados. Después de perder la posición, frenar con tranquilidad todavía. Pero hemos podido hacer maniora defensiva contra el Carly Grimm. Recorremos los boxes del TC2000 con Javier Delerroce. Marcelo, hay una generación que viene pidiendo pista de manera contundente. Han hecho el paso por la fórmula nacional, por el TC2000 Series. 17 años, chaqueño, Lukas Vodanovich. ¿Cómo han sido tus primeros pasos en este TC2000? Lukas, buen día. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, tuvimos un excelente ranking, el entrenamiento agarrando confianza con el auto, conociendo con el equipo. A la hora de la clasificación, creo que no pudimos aprovechar bien la goma y tuvimos unos problemas en el disco de freno. Pero, bueno, lo pudimos solucionar para hoy. En la prueba tanque lleno tuvimos bastante lógico. Así que, nada, creo que tenemos para avanzar en las dos finales. Bien, y al lado, 20 años recién cumplidos. Isidoro Besaro, anduviste muy, pero muy bien, Isidoro. En las primeras salidas a pista y también venís resolviendo de gran manera esta primera carrera. ¿Cómo estás? Bueno, primero, buenos días a todos. Muy contento por cómo se viene dando el fin de semana. Creo que fuimos trabajando paso a paso con el equipo. Fuimos visionando. Trabajamos mucho con el grupo de mecánicos, con ingenieros también. Y fuimos avanzando. Hicimos dentro de todo una buena clasificación. Siento que yo también tengo muchas cosas por pulir todavía. Mi primera experiencia. Recién mi primera vez el viernes. Y ahora, ya somos mi primera carrera. Ahora es del puesto 4. Vamos a ver cómo resolvemos la situación en pista. Claro que sí. Isidoro, Lucas, buen domingo, buena carrera para los dos. Claro, y muchas gracias. Saludos. Lucas Bodanovich, Isidoro Besaro. Ahí está en sangre nueva en el TS 2000. Cuando aquí aparece Galacio de la Basarra en siete vueltas. Quedan menos de diez minutos para el final. Recuerden ustedes que son veinte minutos más una vuelta para esta Fiat competición. Y que va por la segunda fecha del campeonato. Una excelente monomarca. Una gran posibilidad de manejar un lindo auto de carrera como es este Fiat Tipo, Leo. Sí. ¿O alcanzaste a manejar un auto? No, todavía menos de veces lo hacen. Es un auto lindo, ¿eh? Con la caja sin mensaje. Lo he podido hacer en alguna oportunidad, pero bueno. Estuve dedicado a hacer... Tenemos que hacer un track day. Director deportivo de Humano y Gómez, por ejemplo. Ah, me acuerdo, claro. Sí, señor. Pero en algún momento lo voy a hacer. Anduve en los puntos y eran espectaculares. Y en los autos superiores. Yo anduve en el grupo. Claro. Anduve juntos. Claro. Ahí estamos. Bueno, ahí recorremos el circuito número 8. El auto número 12 de Ribato, que está en cuarto. Detrás viene Carlitos Miguel. Tranquilo, Carlitos. En la reaparición. Está corriendo muy prolijo. Ahí está. Con el auto número 32. Después viene el 7 de Cosenza y el 17 del piloto de Matadero. Daniel Rifalsi. Siete vueltas cumplidas. Garagiola firme en la punta. Más de medio segundo. Fernigrid de costado. Y va a Braga. Alvigo. Tom por adentro. No lo perdonó. Es el nuevo segundo de la carrera. Braga. Sí, Toledo. Había cargado octavo. Ya está segundo. Bueno, ahora puede llegar a cambiar la carrera. Porque venía complicado Fernigrini. Estaba haciendo lenta la vuelta. Los estaba separando el pelotón del líder. Por eso Garagiola se había tomado ya una seis décimas de diferencia. Vamos a ver si Braga puede acortar. Mirá. Hay como cuatro autos de diferencia entre el líder. Vamos a ver si Braga ahora puede hacer vuelta rápida. Fino Rivato no se guardó y Braga va. Pone todo. Quiere ganar en su reaparección de la categoría. Va Carlitos Miguel por afuera. Uy, Fernigrini casi se va afuera. Complicado. Miguel por afuera. Lo pasa Fernigrini. Rivato no puede. Fernigrini no le afloja. Ojo en la recta. Viene Daniel José. Que no se toque Leo en el final. Porque van a salir disparados para afuera. Mirá cuándo se juntaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se juntaron. Instancia de la carrera donde empiezan a calentarse los neumáticos. Empiezan a comportarse distintos los vehículos. Y empiezan a cometer errores. Bueno, y ahí está Eduardo Rivato que va a pasar a Fernigrini. Que viene muy complicado. También Daniel Cosenza va a dar cuenta de él. Un poco más atrás viene Richard Atubar Milne. Van rumbo a la curva de la confitería. Ahí está doblando Rivato. Ahí va Cosenza. Por adentro también da cuenta. No tiene algún problema el auto de Fernigrini. Sí, pero ayer hemos visto cuando sobrecalentaron el neumático. Empezan a tener este tipo de situaciones. No, pero ya pierde mucho terreno. Mirá, y Falsi descontado. Sacalo, príncipe. Y ahí lo mandó para adentro. Casi, casi entra el trompo. Una pena porque venía bien. Y ha perdido muchas posiciones. Estaba en el octavo lugar. Ahora va a tener que remontar en el final. Cuando quedan siete minutos de carrera. Garayola líder. Un segundo y medio le lleva al bigotón Federico Braga. Lo comentábamos ayer. Y Falsi cumpliendo 40 años en el auto de la mano. De un en el año 83. Sí, señor Dani. Ahí estamos. Siempre jóvenes. Falsi. Con ganas. Y cada vez más parecido así. Pero usted no está en la casa. Es cierto. También hay igual. Porque no sabemos si es Rambo o es Romero. Gran persona. Este pasa. Un personaje. Cuando ahí estamos por dentro. Romero. Quiere dar cuenta de Mayenza. Romero que había quedado último. Y a lo lejos ya está ubicado. En la posición número 11 de la carrera. Ya pasan por la recta principal. Ahí estamos. Frente o por arriba. Justo en la parte de la cámara de carburando. Seis minutos para el final. Ha cambiado la historia. Menos en la punta. Gana Garayola. Pero le redujo casi un segundo Braga. Y silencioso Carlitos Miguel. En el tercer lugar. Ya está tercero. Manteniéndose. Largo cuarto. Está tercero. Pero digo. Saliendo de las zonas de conflicto. ¿No? Que ha tenido la carrera. Bueno. Paso nuevamente por boxe. Mauri. Gracias Marcelo. Muchísimo movimiento en el equipo Honda. Que tiene nuevo responsable técnico. Después de muchísimo trabajo. Una enorme responsabilidad. Otra vez dentro del TC2000. Javier Cebatari. Buen día. Buen día. Muy contento. Responsabilidad. Ante Roberto. Ante Honda. Ante YPF. La verdad. Contento. Estamos acostumbrados. Somos profesionales. Sabemos hacer esto. Y haber llegado acá. La verdad. Me pone. Me pone muy feliz. Volver a estar otra vez. Con ilusión de pelear una carrera. Un campeonato. Los desafíos te gustan. Muchos. Sí, sí, sí. Para eso. Nos hacemos autobovilismo. Todos autobovilismo de los 15 años. O sea que. Imagínate que de esto. He tenido varios. ¿Cuánto motiva arrancar como arrancaron ayer? No. O sea. Motiva. Es bueno. Hacer la pole. Está bueno. Pero también hay que tener una realidad. Los autos son muy diferentes. Estamos recién en la primera etapa. Hay que trabajar mucho. Esto. Esto fue un flash. Que era para cualquiera. Si ven la clasificación. Fue una de las más parejitas de los últimos años. Este. Muy lindo. Pero. Pero esto no. Un hago en Londrina. No hace verano. Es en el pueblo. Así que hay que. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando duro. Hay que seguir con el plan de trabajo que nosotros tenemos. Para poder poner todos los autos iguales. Y para lograr una performance. Hay que ver el ritmo de carrera. Hay que ver muchísimas cosas. Esto. Sí. Obviamente. Una ilusión muy grande. También es un premio al trabajo. Todo el equipo. Los mecánicos. Todos hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Y es un premio. Pero es solamente eso. Gracias Javier. A vos. Javier Ceabatari. Ahí estaba. Este. Gran técnico que incorpora al equipo Honda. Y que ayer mostró sus cartas sobre la mesa. Con la pole position de Bernie Schafer. Una gran contratación del equipo. YPF. Honda RB. Cuando ahí está la pelea. Se le viene Braga. En casi no hay diferencia. Descontó muchísimo. Han pegado la cola. Va al bigotón. Tres minutos cuarenta y seis. Para el final. Va convencido que se la puede ganar Braga. Sí. Esto es lo que nos preguntábamos. Si Braga tenía cómo ir a correr la ganayola. Bueno. Rápidamente. En pocas vueltas. Ya está peleando por la victoria. Me hace acordar a nuestro compañero en Zacaray. Va revoliendo el bigote. Braga. Cuando hace eso. Va para adelante. Va con todo. Lo va a buscar. Va a la horquilla. Y a ver si le puede hacer la tijera. Pero atento. Porque está Carlito Míguez. Ahí va. Ahora sí. Salió mejor. Pero Garagliona por afuera. La vuelta va a Braga por adentro. Pegadito al paredón. Malo dos palo y palo. Aparece el auto negro. La viuda negra. Número 53. Va a ir rápidamente pegadito. Le va a ganar la cuerda. Va a cambiar la punta. En la FIA competición. A tres minutos del final. Hay nuevo líder. Se llama Federico Braga. Y ahí está. Está corriendo bárbaro. Había alargado octavo. El primero. Pero ahora va a Garagliona por adentro. Inteligente Braga. Le levantó un poquito el pie del acelerador. Y ahí va Bigotón. El auto se le desprendió el guardabarro. Acelerador a fondo. Y está manejando de manera impecable el Bigotón. Para volver a la punta. Para volver a la victoria. En las últimas dos vueltas le había descontado seis décimas a Braga. Venía Garagliona ya perdiendo algo de tiempo. Braga lo alcanzó. Lo superó. Y ahora se va a escapar en la punta. Bueno. Una de las mejores carreras que le he visto hacer a Federico Braga. Con autoridad. Con paciencia. Largó octavo. De ahí está ganando la carrera a poco del final. Pudo doblegar a un implacable. Daniel Garagliola que de todas maneras le está corriendo muy bien. Sí. Ahora hay que verlo a Carlitos Miguel. Si puede también atacarlo a Garagliola para hacer ese 1-2 entre los históricos de la categoría. Mientras otro histórico lo mira desde Córdoba. Lucho Castelli. Rendido siempre a las transmisiones de carburante. Mi señor. Y ahí estamos. Ya no me cae la vuelta número 12. ¡Upa! Levantó Polvaredo un auto. Cuando Carlitos Miguel va que era el segundo lugar. El talento no es VGS. Carlitos. Ahí está. Con toda su experiencia peleando por la punta de la carrera. Javier, te escucho. Estoy con Ignacio Montenegro que no la tiene fácil. Recién hablaba con Oscar Falcinelli. ¿Cuál será la estrategia de la carrera, Nacho? Habrá que remarla. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día Javi. Buen día para todos. Sí, la tenemos muy difícil. Creo que la peor carrera para tener problemas en la clasificación era esta. Debido a que la segunda carrera no es como terminamos la primera. Sino que también por orden de clasificación. Y que estamos con menos push que el resto por el ranking del año pasado. Va a estar muy difícil de remontar. Pero bueno, obviamente nos tenemos mucha fe con el rendimiento que tuvimos ayer. Que seguramente estábamos para pelear cosas importantes. Mucha suerte. Gracias Javi. Ignacio Montenegro que larga desde el último lugar. Bueno, que ha cambiado colores, ¿no? Pero en el pelo. Sí. Ahora volvió al originario. Y que va a ser un año ya de confirmación para Montenegro. Ya tiene que rendir. Un joven que el año pasado. Lo hizo, ganó. Claro, pero que el año pasado ha sido la revelación. Pero que este año viene para la confirmación. Ya en otra posición dentro del equipo accionista. Sí, señor. Un abrazo negrito milla. Sí, lo extrañamos. El gran protagonista del campeonato pasado también. Y esperemos que pueda reaparecer en algún momento en esta temporada. Matías Milla, a quien le mandamos un gran abrazo. Braga primero. Miguel segundo. Garaggiora tercero. Rivato cuarto. Vivo, seis, punto. Estuvar, Roberi. Bernie Grinifo para el octavo lugar. Avanzó Nacho Méndez. Está noveno. El más jovencito de la categoría con 18 años. Y Cristian Romero quedó en el décimo lugar. Cuando quedan 25 segundos para el final. Ahí estamos. Dos vueltas de carrera seguramente. Ahí está Federico Braga. Muy buena cámara. Se pasó Garaggiora. En el momento del auto lo han sorprendido sobre la parte final. Una pena porque le quedaron dos vueltas para ganar la carrera. Y bueno, perdió prácticamente todo sobre la parte final. Gran imagen esta aérea. Muy buena. Nos permitió ver la vuelta desde el aire. Y sobre todo ver las diferencias entre los autos. Fijate, mirá. Verla de la confitería. Verla desde arriba. Un espectáculo. Muy buena imagen. Mirá. Para ver el radio de giro que hacen los pilotos de la Fiat Competición. Y cuando pase frente a nosotros Federico Braga comenzará a recorrer los últimos 3.380 metros. Que demandan la última vuelta de la carrera. Es el final. Braga que reaparece. Y por ahora es victoria para el bigotón. Sí. Y vuelve al triunfo Federico Braga. Segundo Míguez. Por el momento Rivato que también ha podido arrebatarle ese tercer lugar a Ganayola. Y es el que más puntos suman a lo largo del fin de semana. Rivato con doble poder. Espectacular. Mirá de costado viene. Sí. Es que van a llegar rápido. Sí. Además muy bien. Autos rendidores. Han llegado todos. Espectacular carrera para Braga. Que largó octavo. Y se va llevando la victoria. Ya se eleva el cartel. Será la última vuelta en Buenos Aires. En el coliseo del automovilismo. Ahí está el cartel. Última vuelta. Para el bigotón Federico Braga. Con la viuda negra. Va la victoria. Y ahí estamos. Segundo Carlitos Míguez. Gran actuación de Carlitos Míguez. El más veterano de la categoría. Y les corre como si fuera un pibe. Sí. Lo mismo que Richard Estudalmierde. También con ese quinto puesto. Está redondeando una buena actuación. Pero Rivato con este doble podio. Se va el líder del campeonato de esta primera fecha. Mirá vos, Elfino. Corriendo con autoridad. Cuando viene Garagiola. Complicado ahora. Con Robbeni que le va a pasar. Sí. Evidentemente no está igual. La auto está. Garagiola va perdiendo rendimiento. Ahí está Robbeni. Se le va a venir también Ferrigirini. Cristian Romero. Pero pasadamente. Y allá va Garagiola. Al pasto. Una pena. Había corrido muy bien. Muy bien. Tío más de la mitad de la carrera. Sí, sí. Y evidentemente ese auto ha estado herido en las últimas cuentas. Probablemente algún neumático que se esté desinflando. Algo le pasó. Algo le pasó cuando viene Federico Braga. Mirá. Acusando el golpe de las primeras vueltas. Va Braga. La victoria. Maneja bien. El bigotón que tiene experiencia. Saluda. Ha corrido hasta el monomarca en España Braga. ¿Está pidiendo aire o está saludando a algún amigo que quedó del otro lado? Yo creo que está pidiendo aire. Bueno. ¿Cómo debe estar Marcela? Festejando esta victoria del bigotón que ahí está volviendo con triunfo. Va a frenar el horquilla. Allí está la bandera cuadro. Ya se está desplegando en la recta principal. Va a ganar Federico Braga. Gran segundo lugar de Carlitos Miguel. Tercero. Rivato. También el vino. Sumando para el campeonato. Se le va la bandera cuadro. Ahí está Braga. Sacando la mano. Va a ganar el bigotón. Ganó. Ganó Federico. Ganó Braga. Gran victoria para uno de los campeones que tiene la Fiat Competiciones. Segundo Carlitos Miguel. Y tercero sobre la línea. El platinado con la vispa. Con el número 7 Daniel Cosenza en otra gran carrera. En tercero Cosenza lo doblegó a Rivato. Quinto Estuerville y sexto Roberti. Una muy buena carrera de la Fiat Competiciones con este señor. Con Federico Braga que festeja la victoria. Dos grandes espectáculos nos ofrecieron en el fin de semana. La de ayer probablemente un poquitito más animada. Pero hoy Garayola, habiendo estado gran parte de la carrera del frente y sin haber sido el auto más rápido de la pista, hizo que tuviéramos un grupo compacto a lo largo de casi toda la carrera. Después Braga en un ataque final después de una gran remontada. Nos regala este triunfo que lo vimos festejar mucho desde arriba del auto. Vamos a ver abajo. No es uno de los pilotos que se va a subir al escarabajo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Mirá vos. Es uno. André Joseph son los pilotos. Salerno. Hay detalles de esa experiencia internacional. Sí, sí. Todavía no, pero son 24 horas. Ahí está el clasificador de la Fiat Competiciones con la victoria de Federico Braga, Leo. Casi 23 minutos de carrera para este triunfo de Federico Braga. Segundo, Carlos Míguens. Tercero, Daniel Cosenza. Cuarto, Rivato. Y quinto, Richard Stuart. Mine el podio de esta segunda carrera. Sexto, Roberi. Séptimo, Fernigrini. Octavo, Romero. Noveno, Méndez. Y décimo puesto para Mayenza. ¿A dónde cayó Garayola? Al undécimo lugar después de haber liderado casi toda la carrera. Décimo segundo, Di Falsis. Décimo tercero, Grucho. Décimo cuarto, Conte. Y décimo quinto, Cornejo. Todos con el total de vueltas. Algún problema tuvo Garayola, que fue el gran animador de la carrera. Sin ningún tipo de duda. Pero bueno, una pena realmente. En una linda carrera. Otra muy buena carrera de la Fiat Competiciones. Esta gran monomarca que comandan Federico Suárez Alvia y Seba Selva. Ahí está. Llegando Braga con la viuda negra. Ha logrado la victoria en este coliseo porteño. Una vez más Braga, aquí, insisto, fuera campeón de la categoría. Carlitos Míguez, otro campeón. Y Daniel Cosenza, que está peleando por ellos. Ahí con el auto amarillo. Se va a ubicar en el tercer lugar. O que se puso Ribato, mirá. Pero el tercero es Cosenza, Fino. Mirá, mirá. Pelearon por el tercer lugar, mirá. ¿Bragas cuánto ha sido? El año pasó, no tuvo victoria. No, no, porque no corrió. Corrió muy poca. Creo que corrió uno o dos. Sí, corrió. Corrió, sí. Alguna carrera corrió. Tiene alguna participación en la temporada pasada. Tiene tres consecutivas en la temporada pasada, en la fecha 6, 7 y 8. Claro, pero después no corrió. Pero no hizo el campeonato completo. Pero, digo, vuelve al triunfo uno de los históricos. Sí, sí, señor. Recuerdo un campeonato que se le escapó de la mano en Terma de Río Hondo. Perdón, en Potrero de los Funes, que lo tenía en el bolsillo. Y ahí con Marión y con Hernández. Exacto. En un final áspero que llega con González a pasar. Claro. Y, bueno, seguramente tiene un gran valor para Fede Braga. Que arranca... Después de Romero es el piloto con más carrera, ¿no? Sí, señor. Ahí está el bigotón. Se saluda con Rivato. Rivato dice, flaco fui yo tercero. Ahí se saluda con Nacho Julián. Y Cosenza le dice, no, flaco fui yo. Y la verdad que fue Cosenza. Sobre la línea. Y por nada, por cuatro milésimas, estuvo por delante. Ahí se saluda con Capito Viguen. Impecable, Carlito. Impecable. Y ahí está, en una muy buena carrera, ¿eh? Claro, acá aportaba Perco que sacando Belli, que hoy no está presente. Y, bueno, y Cristian Romero, Braga, de los que están en actividad este fin de semana, es el piloto con más victorias. El segundo más ganador, ¿no? Después de Cristian Romero, el segundo más ganador del victorial. Es que muchos años, ¿no? Acompañando la categoría. Corre desde que corrían con los neones. Claro. Bueno, ahí está el podio, en el palco oficial. El autódromo capitalino para este inicio de los campeonatos nacionales de la Fórmula, de la Fiat y del TC2000. Javier, estás con el platinado que sobre la línea alcanzó el tercer escalón del podio. Claro, Marce, claro. Vos sabés que recién hablaba Dani, también hablaba Alfino Rivato. Pusieron los dos autos en el cajón número 3. Fue muy, pero muy ajustado el final. Dani, felicitaciones. Trepás, arañás, el tercer lugar del podio. Sí, venía. La verdad que yo pude cuidar un poco más el auto que ellos y me quedaba un restito. Pero bueno, lo más importante, que es un podio muy especial, porque tenemos casi a todos los veteranos de la categoría festejando. Y eso es muy importante porque eso te revitaliza y te da ganas de seguir. Claro que sí. Se acercó Alfino Rivato y le dijo, a un amigo no se le asesciaron una gran carrera. Muy linda estuvo, la verdad. Fue todo el tiempo apretándome y se le dio en el último segundo. Bien, fue ahí. Pero bueno, un beso para mi familia, los quiero mucho. Y bueno, hasta la próxima. La palabra de Dani Cosenza, Alfino Rivato, Carlitos Míguens. Qué linda carrera, Carlitos. Felicitaciones. Gracias, muy contento. La verdad, volver este segundo puesto a la categoría, me dio un buen auto. Ayer no anduvo bien, pero tenía el auto que no andaba. Pero la verdad que hoy estuvo muy divertido. Todos los viejitos, todos los viejitos acá. Yo con 74, imagínate. Así que estoy gozando del autoblismo con mis nietos y mis hijos. Así que muy contento de estar acá, la verdad. Te felicito por la pasión, la garra y la preparación también para estar arriba de este auto. Hace un poquito calor, pero estuvo muy divertido y hicimos una linda carrera. Creo que dimos un lindo espectáculo. Claro que sí, sin duda. Chao, Carlitos. Chao, gracias. Qué bárbaro. 74 años. Fijate, estaba entero cuando se bajó del auto. Felicitaciones. Fede, qué linda carrera. Avanzaste mucho. Llegaste a Dani Garagiola. Una gran maniobra para superarlo. Aplaudos a maniobra. Gracias. La verdad, estoy muy contento. No tengo años parejos de correr todas las carreras. La verdad que me está costando mucho subirme. Pero sí, lo que pasa es estar con los autos, con la categoría y todo. Y la verdad, creo que fue una linda carrera para mí. Lo tenía más o menos. No quise arriesgar nada. Esperé el momento justo. Y bueno, aproveché el auto. Bien. Felicitaciones, te dejo ir al podio. Gracias, gracias a todos. Saludos para todos. Buen fin de semana. Una palabra de quién se ha quedado el bigotón Fede Grava con la victoria. Me quiero sacar una duda, Sebas Elpa, mientras suben los muchachos al podio. Arranca una temporada con muchas ilusiones por delante, con un campeonato para transitar. La gran pregunta es, ¿salen al exterior este año? Buen día. Hola, Javi. Buen día. Bueno, una pregunta que todavía no tenemos confirmada la respuesta. Pero sí, estamos con la intención de poder hacer una carrera en Brasil la mitad de año. Bien, claro. Te dejo. A lo largo del año vamos a seguir hablando. Muchas gracias. Gracias, Javi. Un abrazo para todos. La palabra de Sebas Elpa con muchas cuestiones que seguramente vamos a ir conociendo en la medida que avance el campeonato. Un campeonato que tendrá entre 12 y 14 fechas a definirse. Última fecha de puntaje doble, pero esa fecha que dice Sebas Elpa que intentarán ir a Brasil. Están viendo de poder ir a Interlago, a Interlago sembrar el campeonato, y a Velo Chita. Son dos de los circuitos a los que le apunta la fija de competiciones de poder estar presente. Muy buena. Una excelente categoría, buena camaradería, buena onda. Siempre te reciben bien. Y ahí está el abrazo de Richard Estudarmilne. Con Alejandra que nos atiende siempre muy bien. Y es cierto, Marci. Y ahí está el amigo Inchegarra. Sí, el gol. El gol y Chávez. Ahí está también trabajando para la categoría. La columna, si fuese un equipo de fútbol, esta es la columna vertebral. El arquero, el central, el mediocampista y el delantero. Ahí tiene la columna vertebral. Braga, Rivato, Richard Estudarmilne, Miggens, Cosenza. Están todos, sí. Los históricos de la categoría. Este es un fotón de la categoría. Porque, digo, expresa el espíritu que tiene de camaradería la fija de competiciones. Todos han ganado alguna carrera, como nuestros comentaristas. El año pasado, Tito Bessone. Y en un ratito acá se va a sentar Gustavo de Robanesian, que también ha ganado. Sus últimas victorias fueron en la fija de competición en el automovilismo. Claro. Ganó la carrera de las estrellas, Gustavo, y había ganado una carrera anterior también. Así que sus últimas dos victorias fueron acá. Y algo que dice Dani Cosenza, es cierto, ¿no? Hay muchos chicos, porque esto es una categoría exigente, un auto exigente. Hay muchos chicos que corren y, sin embargo, fíjate que ellos, a su alta edad, pueden estar siendo competitivos todavía. Sí, señor. Y eso habla muy bien de ellos, ¿no? Bueno, el festejo, ahí está, mirá, seguramente con los nietos Carlitos Míguez. Ahí está Braga, Rivato, una linda carrera. Ayer la ganó Sea Caluga y hoy la victoria contundente para Federico Braga, que ahí está en el festejo con los históricos de la Fiat Competiciones, la monomarca por excelencia que tiene el automovilismo argentino. Allí en el palco que lleva el nombre del recordado y querido Pepe José Froilán González.